Hola amigos como están? Espero que estén de maravilla. El día de hoy volvemos con un top solicitado por un seguidor. Vito, este top va para ti, te comento que tuve que ver muy rápido la serie GX. En lo personal este top fue muy difícil, los duelos eran muy parecidos, y en lo personal me aburrían un poco. Las ubicaciones las hice según mi apreciación. Empecemos. Chats vs su hermano Slay, este duelo me pareció muy interesante, era obvio que ganaría Chats, pero era curioso. Sin el dragón armado y solo con monstruos con menos de 500 puntos. Este duelo entré en este top porque me mantuvo entretenido y las jugadas no dejaron de ser buenas. Jaden vs Sein, el duelo de graduación, obviamente este no puede faltar en ningún top de esta generación. Sein es una versión menor de Kaiba en otras palabras un mini Vadas, era intrigante quien ganaría, si él o Jaden. Las jugadas mostradas aquí fueron subitas, y con un final justo empatando el duelo, después que ambos monstruos tuvieran elevadísimos puntos de ataque. Jaden vs Jesse poseído por Jubel, este duelo ya tenía un aura más oscura, un Jaden más maduro. El duelo estaba inclinándose a favor de Jesse, pero Jaden al puro estilo trampas y locas, con fusiones salvajes, convoca a unos de mis monstruos de fusión favoritos. El Neos Arcoiris, con una combinación de super polimerización, despejando así la oscuridad de Jubel de su amigo. Jaden vs Dimitri, este duelo fue emocionante, ver otra vez el deck de Yugi en acción. Sabemos que Dimitri se robó el mazo de Yugi y Jaden lo desafía, era bueno verle enfrentando a las mejores cartas del rey de los juegos. Dimitri manejó a mi parecer bien el mazo, pero el prota siempre tiene que ganar. Por esta razón este duelo entra al top, porque ya me cansé de ver tanto arquetipo. El Rey Supremo vs Obrain, este duelo está en esta posición, porque tiene un desenlace interesante. El Rey Supremo tiene mucha ventaja y poder, el uso de super polimerización es una gran ayuda. Por su parte Alex logra escar provecho de sus cartas Volcanic para lograr empatar el duelo y lograr rescatar a Jaden de esa oscuridad. Jaden vs Profesor Banner, este duelo sin dudas se lleva a este lugar fue uno de los pocos duelos que me tuvo enganchado. Por primera vez veíamos una estrategia de Greg Desterrador. Banner tenía el duelo controlado y Jaden se queda sin monstruos, cartas y opciones. Entonces como todo protagonista Vadas, cambia la historia infartantemente con una sola carta mágica. Convoca a un super monstruo y logra ganar ese duelo tan difícil. Bueno al fin llegamos al primer duelo es obvio no hay que más decir el número 1 es... Carajo ya en serio. Jaden vs Yugi, por favor no hay mejor duelo en toda la serie, inclusive mejor que el disque duelo final con Darkness. Este duelo me gustó primero por saber quien ganaba, además que fue bueno ver al deck de Yugi pelearle de igual a igual a un deck arquetipo como los héroes elementales. El duelo fue muy metódico, parecidos a los de primera generación. En fin este duelo fue el mejor, sé que era obvio pero que más le vamos a hacer. El final no se resolvió, pero lo más seguro es que haya ganado el faraón. Bueno así termino este vídeo, espero les haya gustado y comenten como les hubiera quedado este top. En lo personal como digo los duelos de esta generación ya me parecieron un tanto aburridos, porque siempre eran casi los mismos movimientos. En fin, les agradezco su audiencia y nos veremos en otra ocasión. Sigan los consejos que ya conocen, si quieres estar pendiente de mi trabajo te invito a suscribirte. El like o dislike está a tu juicio. Por ahora le daré un alto a Yu-Gi-Oh, pero ya regresaré con más material. Comenten otros temas que quisieran que haga. Y les deseo una bonita semana. ¡Feliz! ¡Feliz!